Fue en el comando de la policía en la que se llevó a cabo la ceremonia de ascenso de cuatro uniformados, que luego de cumplir con su labor diaria, así como desempeñar varias actividades para lograr su grado superior, estos fueron aprobados. Son promovidos al inmediato grado superior. Ese es sin duda alguna el fruto a su esfuerzo, el fruto a su dedicación, a su sacrificio constante, por buscar una sociedad más justa, por buscar una sociedad equitativa en medio de las vicisitudes que atraviesa nuestra patria y el mundo entero. En el acto también participó el gobernador de El Oro, Danilo Maridueña, quien indicó que su trabajo siempre ha sido apoyado y ligado a la policía, por ello agradeció su compromiso en cada acción emprendida a favor de los orenses. La policía observa con especial orgullo cómo, a través de sus normales y naturales procesos de calificación propios de toda organización, valora el sacrificio, la entrega, la entrega profesional y el grado de preparación, para destacar a sus integrantes que son merecedores de estos ascenso. La ceremonia, aunque distinta por la manera en la que se dan los eventos hoy en día de tener que utilizar mascarillas, primó ese sentimiento de gratitud por cada etapa que se da en la institución, mencionó Luis Vinuesa, quien fue uno de los ascendidos. Quiero expresar en este solemne acto que reviste de gran significado para quienes este día tenemos el honor de ascender al inmediato grado superior, que es un día de emoción a la distancia para nuestras dignas familias, que nos han acompañado con su apoyo y comprensión en el recorrido de este camino con destino al logro de una nueva insignia. Día de gran valor institucional para nuestra querida Policía Nacional, que cada año cumple con estrictos procesos de perfeccionamiento y evaluación profesional de su recurso humano. El compromiso por parte de los uniformados con la sociedad es permanente, a fin de contribuir hoy y siempre con la paz de la población. Marta Contento, Noticiero TV Oro.